¡Gracias! ¡Está simple! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Cangas! ¡Gracias, paisanos! ¡O vecinos! ¡Vecinos! 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 ¡Vecinos y alrededores, por supuesto! ¡Ven! Este tema levo o nome o título do no su último disco, Longa Noite de Pedra. ¡Espero que vos guste! ¡A ver! Bueno, antes de nada quería decir que este es un tema que está en contra de que todo lo que signifique o a privacidad, de libertad, de expresión en todo o mundo. ¿Entendés? ¿Entenderes? Isto, yo dedicamos a todos esos países que ainda están en vías de desarrollo e que ainda no están consolidados nunha verdadeira democracia. E que hai unha cosa que se chaman dereitos humanos. Vai por todos eles. ¡Gracias! 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 El tecto es de pedra, de pedra son oscuros. El tecto es de pedra, de pedra son oscuros. El tecto es de pedra, de pedra son oscuros. El tecto es de pedra, de pedra son oscuros. El tecto es de pedra, de pedra son oscuros. El tecto es de pedra, de pedra son oscuros. El tecto es de pedra son oscuros. Noite de pedra, de pedra son oscuros. Noite de pedra, de pedra son oscuros. Noite de pedra, de pedra son oscuros. Noite 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 de pedra son oscuros. Un aplauso pa' vos, oi. ¡Bravo! 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 Ah, que me encantan esto! ¡Mira como beñal! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Hasta siempre! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.